Y mire, se aproxima el Día Mundial del Donante de Sangre y para esto, la Cruz Roja y los bancos de sangre de la ciudad se preparan con grandes jornadas a nivel nacional. El próximo 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una acción solidaria y muy importante. En Cali y varias ciudades del país, desde hoy se está conmemorando este día con una gran jornada. Aquí en la ciudad de Cali vamos a tener la actividad del día de hoy, viernes 11 de junio, en el Centro Comercial Único de Cali, en el barrio Salomia. Vamos a estar ubicados en la entrada peatonal y vehicular del único número uno. Vamos a iniciar desde las 11 de la mañana y vamos a hacerlo hasta las 6 de la tarde. En Colombia durante el año 2020 se captaron 796.556 donantes, un promedio mensual de 66.379 donantes, presentando una disminución con respecto al año 2019 del 11,1%. Estas cifras siguen descenso para el año 2021, ya que la emergencia por COVID-19 no ha parado. La invitación es a que los donantes sean más para ayudar no solo a nuestros familiares, sino a los de otros también. Realmente es muy grato saber que aquí en Cali y en el Valle tenemos personas que siguen confiando y trabajando por el bienestar de los demás. Queremos también informarles a las personas que seguimos con la modalidad de atención a domicilio. Visitamos a las personas que quizás por sus labores no tienen el tiempo de desplazarse hasta nuestra sede para que lo puedan hacer en nuestras unidades móviles. Las sedes de la Cruz Roja y distintos bancos de la ciudad están siempre dispuestos a recibir donaciones. Si usted no puede desplazar, si prefiere optar por el domicilio, puede hacerlo a través de la línea de WhatsApp 311-625-8815.